Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Simplemente una bestia. Aparte de ello chicos que les presentaré un nuevo driver poderoso para el emulador Yuzu para Android. Así que muy atento. Y para terminar analizaremos este nuevo driver ejecutándolo en el emulador Yuzu para Android. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Consigui como Draculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío presta muchísima atención porque empezamos. ¡Vamos con las noticias! Iniciamos rápidamente presentándote el famoso emulador Neo.emu. Para la gente que no lo conozca, Neo.emu ejecuta el famoso sistema arcade NeoGeo. Un detalle interesante es que esta nueva actualización trae mejoras que ha llamado mucho la atención. Así que atento, escucha. Estamos ante la versión 1.5.77, el cual trae las siguientes novedades. Se agregó un nuevo tipo de mensaje al sistema del emulador, el cual te otorgará unas notificaciones por medio de un marco. También ahora el emulador presenta una ventana para configurar las posiciones predeterminadas de los botones en la interfaz del control táctil. También nos mencionan que ha incorporado una sincronización lógica de cuadros para mejorar el rendimiento del avance rápido en el sistema del emulador. También se ha incorporado un temporizador en el estado de guardado automático, el cual ahora se encuentra desactivado de manera predeterminada y permitirá incorporar un valor personalizado hasta de 120 minutos. Así que amigo mío, ya lo sabes. Y para terminar, se actualizó los parámetros avanzados de video del emulador. Lo han pulido y lo han mejorado. Y si no lo sabías, también ha incorporado nuevas opciones. Hasta aquí la información del emulador Neo.emu. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. ¿Y qué pasa con Stellar Blade? Presta muchísima atención que esto es alucinante. Sí señores, nuestro pronóstico dio en el clavo. Stellar Blade en este momento está haciendo llorar a los progres. Y esto no es ninguna broma. Hay pruebas para ello. Pero antes, presta muchísima atención. El titular dice lo siguiente. Mientras que Stellar Blade es atacado, los pedidos anticipados han aumentado a medida que los jugadores hacen saber a los desarrolladores que quieren belleza en sus juegos. Y bueno chicos, eso es lo más lógico porque a los gamers machos heterosexuales, claro que nos encanta tener una figura femenina, como lo estás viendo en este momento, atractiva. Y poderlo verla en acción, en pleno juego, en pleno in-game. Un detalle interesante es ver un personaje femenino atractivo y que el juego tenga una gran historia y que sea muy divertido. Por supuesto es la mezcla perfecta de un título perfecto, de 10 sobre 10. Y parece que Stellar Blade es este juego. El juego que muchos gamers han estado esperando por mucho tiempo. Y el nuevo título de Play 5 lo que ha logrado es, sí, ocupar el segundo puesto en la lista de los juegos más pedidos en la plataforma de la Play Store. Observa, lo estás viendo en este momento. Mejor dicho, los progres, la gente que está con la agenda WoW, en vez de aniquilar y destruir este juego lo que han logrado, es que llame mala atención y que la gente ahora quiera comprarlo y probarlo y disfrutarlo en sus respectivas consolas. Para terminar, vas a ver lo que actualmente acontece en el mundo gaming y cómo opinan estos progres acerca de este juego. Observa. Paremos aquí, como podemos ver, sí, esta es la opinión que tienen estas personas acerca de este juego. Pero veamos como el colega Brandon contesta ante tremenda lógica feminista. Observa que esto te va a encantar. Bro, your hair's not real! The body is real. This is the woman that they copied the body from. Her name is, uh, Shin Jae-yoon. She is an actress and model in South Korea, as you can see. Many people are like, oh, women don't really look like this. That's not real. Where are her organs? Well, let's see. Her lungs and heart are here, around this area. Uh, I imagine that her stomach, her intestinal tract is right here. Uh, her ribcage actually kind of, and, and has all this stuff going. Oh, and there are her ta- But she hates the fact that men are going to enjoy looking at a woman. Game journalists and various social justice-obsessed people are curious about the fact that this woman is good-looking. Now, for those of you who don't know what the current trend is in the West, it's to actually make women in video games look uglier than they actually are. This is the model that they used for Aloy in, in Horizon Zero Dawn. This is what they turned her into. This was the real-life model for Mary Jane in Spider-Man 2. This is what they turned her into. If they're too pretty, it sends the wrong message, and you don't want the male gaze being pleased for any reason. Because, as you guys know, the male gaze is evil, masculinity is evil, and you can't have that being fed by the gaming industry. Sinceramente, no tengo nada más que mencionar, ya que Brandon lo ha explicado todo muy bien. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. ¿Y qué pasa con Delta? Presta muchísima atención. Sí, este emulador multiplataforma por fin se actualiza su versión 1.5, el cual acaba de lanzarse hace poco. Esto vendría a ser su última actualización, y ahora tiene soporte multijugador para consolas como NES, SNES, Nintendo 64, y la verdad ha traído muchas mejoras. Delta actualmente es un emulador que ejecuta múltiples consolas, como lo estás viendo a continuación. Sinceramente tiene una lista muy interesante. En lo personal, si no lo sabías, en el emulador Delta actualmente se puede jugar Nintendo DS con multiplayer. Y la verdad, funciona de una manera muy, pero muy interesante. Es más, Delta actualmente es la envidia de los fans del emulador Drastic, pero no entraré en detalle. Eso ya es otra historia, y también ya lo hemos contado anteriormente en este canal. Y bueno chicos, ahí está la información. ¿Tienes un dispositivo móvil de la manzana? ¿Te gustaría probar este emulador? Bueno colega, ahora ya estás informado de su existencia. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, acaba de salir un nuevo driver poderoso, y estamos ante el driver Mesatornic Driver versión 24.1.0 R18. Actualmente nos mencionan que hubo cambios interesantes, entre ellos tenemos los siguientes. Aumento en Vulkan a una nueva versión 1.3.278. También nos mencionan que han hecho cosas mágicas para arreglar los problemas de renderizado en Android. Y se han añadido una solución para los juegos que usan DirectX 11, accediendo por medio de UBO. Fuera de los límites de esta, por supuesto. Un detalle interesante que quiero mencionar acá y recalcar a la vez. Esto señores, no me voy a cansar de repetir nunca. Es que chicos, los drivers son indispensables para poder jugar de manera correcta tus juegos en el emulador Yuzu. Pero no solamente estos drivers funcionan en Yuzu, también funcionarían en Vita 3K. También funcionarían en Dolphin. También funcionaría en otros emuladores, por supuesto, que sean compatibles. Con este sistema. Así que ten en cuenta lo que te estoy diciendo. De esta manera te otorgaría la mejor experiencia de emulación. Y también mejoraría el rendimiento a la hora de jugar tus juegos. Usando, por supuesto, los drivers ya mencionados. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Y para terminar chicos, sí, te presento algunos juegos que han mejorado su desempeño y rendimiento usando este nuevo driver. Estás viendo el título Daemon Slayer. Y como puedes observar, ahora ejecuta a 30, 28, 29 tasas de fotogramas por segundo. La verdad es simplemente increíble. Otro juego ejecutable, señores, y que también ha ganado rendimiento y mejora su desempeño es Yuzu Kaisen. Que es un título también de peleas. Como puedes observar, el título anda bien. En cuanto a la velocidad de fotogramas, se mantienen a 30 frames estables y sonantes. Como mínimo a 29. Mejor dicho, el juego anda de una manera perfecta, podríamos decirlo así. Y hay que tener en cuenta que este juego acaba de salir recién. No tiene mucho tiempo que haya salido. Y por supuesto, ese es un plus. Ya que nos demuestra que la emulación de Nintendo Switch en Android ha avanzado de una manera muy, pero muy bestia. Y para terminar, Assassin's Creed Brother Hawk. Ejecutando, por supuesto, en el emulador Yuzu. Y como puedes ver, el título está andando a 30, 25, 24, 26, 31, 30 frames por segundo. La verdad, es increíble y espectacular ver cómo estos drivers, conforme se actualizan, van mejorando el desempeño de los juegos. Ejecutando, por supuesto, en este caso, en el emulador Yuzu. Sinceramente, yo creo, yo opino que con el tiempo, estos drivers van a mejorar de una manera increíble el sistema de este emulador. Y de esta manera, vamos a poder disfrutar de una manera correcta y adecuada de los juegos de Nintendo Switch en Android. Hasta aquí, toda la información de tus emuladores favoritos. En fin, señores, yo no tengo nada más que mencionar al respecto, espero que este video te haya gustado. Y yo me despido, yo soy Carlos Cosico Madraculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima, adiós con todos ustedes.